Y continuamos con más información en Oriente Noticias. Dos militares murieron en accidente de tránsito ocurrido en cercanías a Huachica. Al parecer estaban evadidos de la base militar. El accidente de tránsito se presentó en el sitio El Juan Cal, sobre la vía Huachica-Bucaramanga, a cinco minutos de la unidad militar de la zona. En el lugar fallecieron dos suboficiales del ejército, que se transportaban en un vehículo Chevrolet Aveo, color rojo, de placa CWE850. De acuerdo al informe oficial, los militares estaban evadidos al parecer de la unidad militar, incumpliendo la orden de acuartelamiento. El accidente se produjo hacia las 5 y 30 de la mañana de este domingo.